Ya casi no es el día antes que no podía competir, que no teníamos plata, que no teníamos para entrenar, que no teníamos agua, nada. Hoy podemos competir, hoy tenemos que ir por algo grande, porque ustedes lo quieren, porque nosotros lo queremos. Y no hay que exigirlo. Me pongo una vaga moral, calidad. Esto no lo hago y el que me conoce bien, sabe como son. Y digo siempre la verdad. Para mí era más fácil decir, bueno, vamos a ver, vamos a armar el equipo. Pues sí, vinieron muchos jugadores, pero vamos a armarlo, ¿no? Desde el primer día, desde el sábado, como le dije a mis jugadores, desde el sábado empiezan las finales. Las finales no se juegan, se ganan. Si alguien puede hablarle al hincha de Racing, al joven que no la vivió, al grande que la padeció, lo que fue el Racing que no podía armar un once para competir es Gustavo Costas. Gustavo Costas fue parte del Racing de Coco Basile en los 80, que sí compitió, que ganó una Supercopa, de las que valían casi una Libertadores, y el que después compitió en Libertadores, torneo local, todo, y padeció la década del 90 cuando se vino el mundo abajo. A mí me gusta que no le saque el cuerpo. Exacto. Que toma responsabilidades. Tranquilamente él pudo haber maquillado esa declaración y, sin embargo, él va por todo. Plata o nada. ¿Se entiende? Plata o nada. Sí, sí. Si gana, será el Costa, Costa, Costa. Y si pierde, en cinco partidos está fuera. De mínima, son declaraciones una persona que tiene... Pero está bien, está bien, se la juega. Como se dice, con el perdón de la palabra, como se dice en la jerga del fútbol, son declaraciones con huevo, no con valentía, porque otro técnico podría matizarlo, abrir un poco el paraguas si no le va tan bien. Y aparte, Costa es una persona que puso el cuerpo y el bolsillo por Racing. Costa se ha puesto su bolsillo por Racing. Se generó esta posibilidad. ¿Por qué esta se la generó el propio... Dicho esto... Costa, Costa no lo habían llamado. Dicho esto... Se la generó él. Le hicieron un mercado de pases, para mí, extraordinario, en cantidad y calidad. Y Racing fue el equipo que mejor se reforzó al fútbol argentino. Nueve refuerzos. Blanco... 12, 12. Bueno, 12 eran... Algunos van a reserva, todo. Exacto. Y otros llegan en seis meses, por ejemplo. Como el caso del jugador de Nueva Chicago. A lo que voy es esto. A Blanco que decían que no gasta, que no pega el... Que no sube el escalón, que no pega el salto. Le puso a todos los refuerzos así, abrió la cancha. Miren. Esto traje. Más lo que hay. Acá está el técnico. Más lo que hay. Bueno. Listo. Pero ¿saben qué? Ahora... Para muestren. No, porque si no parece todo de Blanco. Y acá se movió Blanco. No, pero para arrancar el campeonato, y lo hablamos con Lautaro Salucho, si quieren. Para arrancar el campeonato, Racing presenta a Sosa en la mitad de la cancha. No mucho más. Por ahí conto. Yo quiero verte. Por ahí conto. Y después juegan Carbonero, Juan Ferroger. Muchas incorporaciones. Bueno, Lolo Miranda. Muchas, muchas incorporaciones. Lo dijo como si fuese poco, Gastón, Néstor. Ah, no. Roger Carbonero. Pero cuando ya estaba. No, te quiero decir. Y Juan Ferroger es un estudiante. No juega a Solari, no juega a Maravilla. No juega a Santiago Solari, no juega a Maravilla. Claro. Lo que tiene Racing hoy, es mucho recambio. Le pasa algo a Carbonero, tenés a Solari. Sí. Le pasa algo a Roger, tenés a Maravilla. Bueno, creo que le pasó a Gago en la Copa Libertadores y no tenía ese recambio. Claro. Bueno, ahí aparecieron los Baltasar, los Ojeda, ¿no? Después te dan satisfacción. Acá la clave va a ser recuperar a Lolo Miranda, que Almendra definitivamente pueda jugar bien. Pero no arrancaría de titular Almendra. Bueno, pero estamos hablando que Almendra es un jugador que si verdaderamente se pone bien, es uno de los mejores de Racing. Y después que Juan Ferroger esté bien, que Roger esté bien, tienen hombres. Tienen hombres. Y llegaron, para mí, más que refuerzos, jugadores para hacer recambio. Los de Maravilla Martínez lo querían todos. Tuvo un gran campeonato al 9 de diciembre. Sí, sin dudas. Ahora hay que ver si Racing juega de manera que él pueda lucirse. Yo creo que es un hombre al que le sale fácil el gol en equipos que juegan de determinada manera. El hincha de Racing quiere que Racing gane. Quiere que Racing gane. Porque Gago, por ejemplo, el equipo de Gago por momentos se lucía, pero también generaba fastidio que llegue tanto y le lleguen tanto y le dan tantos goles. A mí me parece, Costas, primero, tiene otra filosofía de trabajo. La identidad de Costas no es tan osada como la de Gago para mí. Habló de recuperar equilibrio. Es más equilibrada. Bueno, si el mediocampo va a ser Miranda, Sosa, Jonathan Gómez. Es recontra dinámico. Es más equilibrado. No, es más equilibrado. Pero es dinámico ese mediocampo. No, hasta el PT es un 5 de oficio de posición. Sí, pero Miranda dinámico. Gómez es recontra vertical. No es un mediocampo conservador para mí. Conservador es si te pongo dos volantes centrales más posicionales. Usted Zucculini va a entrar en esa discusión. Cuando vuelva Nardoni va a estar ahí. ¿Para qué está Racing? Para la campeona. Para la pelea. ¿De qué? Para la pelea. De la Copa de la Liga. De la Copa de la Liga y Sudamericana. Todo lo que juegue Racing tiene argumentos como para ilusionarse. ¿Racing es candidato en la Sudamericana? En todas las competencias que... Racing es candidato, no máximo candidato, pero es uno de los candidatos. En la Copa de la Liga, en la Liga, en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana. No es el máximo candidato, pero se armó para entrar en la discusión. Vos tenés que hacer una foto que promocione la competencia y en todas las fotos aparece Racing. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. Gracias por ver el video.